Este lunes 24 de octubre se dio inicio al Torneo Nacional Juvenil de Boxeo 2022, evento que se desarrollará hasta el sábado 29 del presente mes en las multicanchas del Complejo Deportivo Escolar Municipal. El encuentro deportivo se está llevando a cabo por primera vez en la capital minera y es organizado por la Corporación Municipal de Deportes y Recreación, la Asociación de Boxeo de Antofagasta, la Federación Chilena de Boxeo, el municipio, además de contar con el apoyo de la Corporación Cultural de Antofagasta. El evento fue inaugurado el lunes 24 con una ceremonia que contó con la presencia de autoridades locales, deportistas y representantes de la disciplina en el Complejo Deportivo. Mientras que el martes 25 se dio el vamos oficial a los combates, donde participarán aproximadamente 120 representantes de distintas localidades del país. Uno de los jóvenes que competirá representando Antofagasta es Andrés Morales, que luchará este viernes en la semifinal. En realidad llevamos años en esto esperando nosotros para demostrar lo que podemos hacer, lo que podemos lograr, de lo que estamos dispuestos. Yo voy a cumplir ya tres años y desde los tres años tengo entrenando fuerte, duro, como todos nosotros. Como todos los que estamos aquí somos los mejores de Chile, como dijeron, y tenemos el honor de estar aquí. Entonces la idea es tratar de ganar y vamos con todo, pues la idea es tratar de hacer Antofagasta de nuevo, o sea, la Perla del Norte, aunque ya estamos haciéndolo ya, pero falta aún más. El joven luchador se ha preparado durante meses y hace poco también compitió en Iquique. Tuve que pelear las tres peleas. Salí justo afortunado en la primera, gané, pasé a la segunda, gané y fui a la tercera. Pero ahí es complicado porque el cuerpo uno lo tiene cortado, cansado, adolorido, moreteado. Pero ahí es cuando uno demuestra en realidad el esfuerzo que uno le pone a esto y el amor. Ahí es cuando ya no te queda más fuerza y nada. Ahí es cuando ya se saca la fuerza del corazón. Cuando ya te acordás de cuando empezaste esto, de cuando llegaste, el apoyo que has inscribido en ti. Ahí es cuando ya tú sacás todo eso, toda tu fuerza y demostrás de qué está hecho. Así también se ha preparado Rodrigo Vázquez, joven boxeador de la comuna de Castro, quien compite en la tarde de este miércoles. Bueno, mi proceso de preparación fue de dos meses, igual un poquito. Pero trabajamos de forma intensa con mi entrenador en Castro. Nos preparamos bien y la expectativa que tengo acá es demostrar más que nada, demostrar el nivel y sumar experiencias. Hice mi pesaje en la mañana, marqué bien y a descansar ahora para prepararse para la tarde. Por su parte, el presidente de la Federación Chilena de Boxeo, Vladimir Herve, señaló que para la entidad es muy relevante que los torneos nacionales se realicen en provincias. Bueno, la federación le interesa de cierta manera que los torneos nacionales se hagan en provincias. De hecho, los más importantes son el juvenil y el adulto. El juvenil se lo adjudicó Antofagasta y el adulto Iquique. Y los menores, que es el cadete, y el femenino lo hacemos en Santiago. Ya con la inauguración realizada para este miércoles, se espera con ansia en los combates que darán los boxeadores antofagastinos. Sobre esto se refirió el presidente de la Asociación de Boxeo de Antofagasta. Ayer, ya con la inauguración de este torneo, se vio el nivel, muy buen nivel, la primera noche. Así que, bueno, y invitando también a la gente que venga a apoyar, que hoy ya están sus boxeadores antofagastinos, ya hoy día en los combates. Tenemos dos boxeadores. El primer combate abrimos la noche y cerramos con Nicolás Rojas. Por último, el director ejecutivo de la CMDR, Braulio Tarola, reivindicó el evento y dio cuenta del cronograma para los próximos días de torneo. Miércoles debutan los representantes antofagastinos. Es importante que la gente lo sepa. Por lo tanto, queremos hacer la invitación. Llamado a que vengan. Tenemos todos acá preparados y dispuestos. Tienen que venir un poquito abrigaditos nomás. En la tarde igual corre un vientecito, pero bien abrigaditos para poder ver los combates. Y ya el día viernes y sábado vamos a transmitir ya con mucha más producción en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Para los que no puedan asistir y también para la familia de los deportistas que son del país. Vamos a estar transmitiendo las semifinales y las finales. Y acá, las personas que estén presenciales el día sábado en la final. Bueno, tenemos un show artístico preparado al inicio. Van a disputarse la final y después, al término, vamos a tener un asado de uno de nuestros auspiciadores también. Acá para todas las personas que nos estén acompañando en el complejo. A partir del martes 25 se realizarán siete combates por día hasta finalizar el encuentro el sábado 29 con la respectiva premiación a los campeones nacionales. El evento es totalmente gratuito y abierto a la comunidad. Las personas que quieran asistir deben llegar hasta el Complejo Deportivo Escolar Municipal cuyas puertas estarán abiertas para presenciar el torneo a partir de las 19 horas hasta las 22 horas. Además, las MDR transmitirán vivo las semifinales y finales a través de su canal de YouTube. ¡Gracias por ver el video!